Hola amigos, amantes de la velocidad del Ecuador y del mundo. Cuando hablamos de industria japonesa automotriz, es imposible no pensar en Suzuki. Un vehículo que le ha aportado tanto a la industria, con autos de vanguardia y con motorizaciones inteligentes, que realmente el cambio ha sido espectacular. Por suerte, en nuestro país tenemos ya la presencia de Suzuki Autos. Y hoy vamos a conversar con dos personas que han hecho posible este regreso y que son parte fundamental de todo este proceso de Suzuki en Ecuador. Así que hoy quiero darle la bienvenida a Marisol Jacome, gerente de ventas de Suzuki, y a Juan Sebastián Becerra, gerente de marketing. Y en nuestra visita especial, pues, vamos a conocer acá a Marisol Jacome, gerente de ventas de Suzuki. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Ángelo, qué gusto que estés aquí en nuestro SZK de Labrador. Pues, como ya lo comentaste, yo soy Marisol Jacome, la gerente comercial de Suzuki Autos en Ecuador, y estoy muy contenta de que hayan decidido venir a visitarnos. Sí, nosotros también muy contentos de que hayan aceptado la invitación de conversar con nosotros. También quiero saludar esta noche a Juan Sebastián Becerra, el exgerente de marketing de Suzuki. Muy buenas noches Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches Ángelo, qué gusto tenerles aquí con nosotros, en uno de los primeros de SZK Stores, los centros de experiencia oficiales de Suzuki, por primera vez en Ecuador. Para mí es un gusto poder recibirlos acá, junto con Marisol, y que realmente puedan palpar de primera mano la experiencia de Suzuki aquí en el país. Hace mucho tiempo, a nuestra comunidad ya le habíamos dado la buena noticia, mediante una entrevista que realizamos vía Zoom, que Suzuki volvía al país, y que volvía con muy buenas noticias, sobre todo con un auto espectacular como es del Vitara, y traían de nuevo al mercado el Suzuki S-Cross. Así que, por eso también creo que se merecen la felicitación en este momento. Pero bueno, ya comenzando con la entrevista, existe en el Ecuador un segmento muy competitivo, que es del segmento de los SUV. ¿Cómo lograr que un auto como el Suzuki Vitara brille en este segmento? ¿Cuáles son las características fundamentales de este vehículo para decir, wow, es el rey del segmento? Bueno, yo creo que primero tenemos que empezar, como tú dices, no somos una marca nueva, ni improvisada. Tenemos ya unos 30 años en el mercado, y tenemos el tercer parque automotor más grande del país. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos ecuatorianos ya conocen Suzuki, conocen las prestaciones, conocen la calidad de vehículos que tenemos, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esta pandemia? Suzuki Motors Corporation decidió entrar al Ecuador por sus 100 años, y buscó a unos inversionistas ecuatorianos con mucha experiencia en la industria. Nosotros tenemos más de 25 años dedicados a la industria automotriz, y entonces nosotros decidimos que este sueño tenía que volver a empezar. Muchos ecuatorianos se quedaron con su Forza, con un Vitara o con un SZ, y después ya no sabías qué encontrar, encontraste de vez en cuando un Scrooge y nada más. Y nosotros hicimos un análisis del cliente, y sabemos que tenemos muchos fans de Suzuki. Así que lo que decidimos es que la mejor forma de entrar al mercado es con un ícono como Vitara. Por el nombre que tiene, por la cantidad de autos Vitaras que tenemos rodando, entonces decidimos que esta era la manera de decirle gracias a la gente del país. Solo, como te comentó hace un momento Sebas, nosotros en cuatro días vendimos 70 autos. Y la verdad eso es súper bueno porque han visitado ya nuestros DSZ K-Storms de mil personas, y la verdad vemos que a la gente le encanta el nuevo diseño, el cambio que tenemos en la marca, el cambio en los autos, y eso a nosotros nos motiva a seguir construyendo Suzuki en Ecuador. Yo creo que eso es un punto fundamental, tener un nombre ya conocido, que prácticamente no es un nombre del modelo. Si uno escucha Vitara, muchas veces podría decir Vitara, ya no es un modelo, es una marca. Es una marca que está muy metida en el corazón, sobre todo los ecuatorianos. En 1989, como todos sabrán, se partió el muro de Berlín, y la industria ecuatoriana también tuvo un antes y un después, porque el Suzuki 1, que tú mencionaste, llegó al país, y todavía podemos verlo rodando. Muchas veces lo podemos ver en competencias nacionales. Pero hay una cuestión, el 85.6% de vehículos que vienen al Ecuador son importados, según datos de la AED. Así es. ¿Qué les motivó a ustedes para traer una marca japonesa acá? Bueno, sabemos que las marcas asiáticas tienen muy buen valor aquí en el país. ¿Qué les motivó a ustedes para traer a Suzuki? Nos motivó lo que te comentaba, que era el tercer parque automotor, que tenía ya una historia. Los ejecutivos que trabajamos aquí conocemos desde antes a Suzuki, y ya sabíamos cómo era el vehículo. Entonces, lo que decidimos hacer fue entrar en este mercado que sí es competitivo, pero si tú notarás, a raíz de la pandemia, ha cambiado un poquito la industria. Antes estaba mucho más enfocada en pasajeros, ahora el 40% de los autos que se venden son SUVs. Entonces, es por ahí que empezamos y dijimos, ok, este es un auto, tenemos que empezar por los SUVs, que es el mercado que más está trayendo al ecuatoriano. ¿Y por qué es esto? Porque a raíz de la pandemia tú buscas seguridad, comodidad para tu familia, ¿no es cierto? Entonces, un SUV es un auto más alto, es un auto que tiene más espacios, te puede dar más prestaciones, el cliente se siente más seguro, pero no nos vamos a quedar ahí. Como tú dijiste, teníamos antes del Forza, así que el próximo año va a llegar la versión mejorada del Forza, que es del Swift, porque no nos hemos olvidado de ese auto tampoco, porque pensamos que puede ayudarnos no solo en las competencias, sino también en que sea el primer auto que use un ecuatoriano. Juan Sebastián, quiero consultarte, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes establecerse como una nueva marca aquí en el país? Bueno, como comentó Marisol, Suzuki no es una marca nueva aquí en Ecuador. Yo creo que se ha ganado el espacio muy importante dentro de los fanáticos de los vehículos en general y específicamente de Suzuki aquí en el país. La marca, bueno, la marca realmente toma la decisión de entrar frente a una demanda muy latente del consumidor en el mercado. Teníamos mucha gente que tenía ya vehículos Suzuki, que conoció la experiencia de Suzuki y lo que estaba buscando era justamente poder explorar mucho más de la marca. La marca más o menos, nuestro proyecto como este ZK del Ecuador, arranca hace más de un año, donde, como dice Marisol, un grupo de accionistas y de gente muy preparada toma la decisión de creer en el Ecuador en conjunto con Suzuki. Yo creo que Suzuki vio una oportunidad muy grande en el país, teniendo esta conexión tan fuerte con el consumidor, con sus clientes, con todos los fanáticos de la marca. Y lo que nos proponemos nosotros ahora como marca es reconectar. Volver a encontrar este punto de encuentro con el consumidor ecuatoriano es un proyecto que implica muchas fases, es una marca muy sólida, muy reconocida a nivel global, con 100 años de reputación. Y lo que nosotros ahora buscamos es que la marca aterrice aquí nuevamente y se vuelva a conectar con los ecuatorianos. Es un proyecto que cumple varias fases. En esta fase primera, nuestro principal objetivo, como digo, es reconectar, introducir esta nueva generación de vehículos. Y tenemos una promesa muy importante, muy interesante, que es el siguiente nivel de Suzuki en Ecuador, the next level. Esa es la promesa que nosotros ofrecemos a cada uno de los fanáticos a través de una nueva generación de vehículos, nuevos puntos de venta, llamados DCZK Stores, un servicio de postventa original con partes genuinas, manos expertas. Y realmente, yo diría que esto es del inicio, es del arranque de un proceso que nos va a llevar a construir una marca sólida que se va a convertir dentro de las top 5 del mercado automotriz de aquí en el país. Sí, enhorabuena. Espero de todo corazón que así sea. Pero hablando de las personas que tú dices quieren reconectarse, ¿dónde están ubicados todos los puntos de venta en este momento donde las personas puedan ir, buscar su Suzuki y enamorarse nuevamente de su vehículo fabricado? En este 2020 vamos a tener 8 SCZK Stores. Vamos a tener en Quito, vamos a estar en Guayaquil, en Cuenca y en Ambato. Pero nuestro interés no es solo quedarnos aquí para el 2022, nosotros estamos pensando ampliar nuestra red a Ibarra, a Manta, a Loja, a otras ciudades en donde tenemos un parque automotor importante. Lo que decidimos ahora es como concentrarnos en cuatro puntos, tener unos SCZK Stores que te ayuden a vivir una experiencia de los autos como tú ves aquí y un taller que tú lo puedas ver mientras estás siendo atendido. Vamos a tener un servicio diferenciado porque nosotros vamos a disponer de Test Drive para que tú puedas probar los vehículos. Y no sé si te diste cuenta atrás, nosotros tenemos una Suzuki Digital Wall en donde lo que queremos es que el cliente pueda ver toda la información que nosotros tenemos disponible para él. Sí. Hablando también del tema económico, no es un secreto para nadie. El año 2020, por el duro golpe del COVID-19, la industria automotriz redujo 67% las ventas de vehículos. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, teniendo en cuenta que nos estamos recuperando de este duro golpe? La industria para el 2021 pinta bastante bien. Los últimos tres meses, incluido el mes de agosto, la industria ya fue sobre las 10.000 unidades. Esto quiere decir que estamos volviendo a una industria que tuvimos en el 2019, antes de la pandemia. Esto lo que ha hecho es que las marcas empiecen a evolucionar, por así decirlo. De acuerdo, evolucionar a nivel de que el cliente cada día está más informado, nosotros tenemos que estar conectados. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora además? Con estos temas logísticos, la disponibilidad de tener vehículos en los showrooms ayuda muchísimo a cerrar las ventas. Nosotros, por ejemplo, para este año esperamos al menos vender 1.000 unidades. Ese es nuestro afán de este año y nosotros esperamos en los próximos tres años ser la quinta marca del país. Nosotros confiamos en que los ecuatorianos van a preferir Suzuki y nosotros estamos dispuestos a tener los modelos que el ecuatoriano necesita. Como les había mencionado antes, Suzuki ha tenido vehículos que prácticamente no son modelos, son marca. Hoy tenemos el regreso de nuevo Vitara. Yo quiero preguntarte, Juan Sebastián, ¿nos podemos ilusionar con el regreso de Suzuki Jimmy? Yo creo que nos podemos ilusionar con muchas cosas que traemos de Suzuki. Como digo, Suzuki viene con el siguiente nivel y el siguiente nivel justamente incorpora modelos de nueva generación que están listos para reencontrarse con muchos ecuatorianos. Muchos iconos van a regresar. Jimny estamos a las puertas, seguramente que se reencuentre con el ecuatoriano. Tenemos la alegría de poder compartir eso con ustedes. Y como digo, son algunos iconos que van a regresar al país, así que tenemos esta gran noticia que más allá de la llegada de Suzuki, Ecuador, vuelven los iconos de reencontrarse con todos los ecuatorianos. En el caso del Suzuki Swift, creo que será muy prometedor viéndole competencias de rally, pues también en países como Estados Unidos o también en Europa, el Suzuki Swift es uno de los vehículos llamados para el motorsport. Sería excelente poder trabajar con ese auto aquí en las competencias de rally. Sí, yo creo que el Suzuki Swift es un producto muy interesante, porque en sus versiones anteriores, Forza, yo creo que marcaron la vida de muchas personas. Nos encanta cuando la gente comparte con nosotros el Forza 1, el Forza 2 fue mi primer vehículo, conocí a mi esposa en ese vehículo. Hay tantas historias detrás de ese modelo que yo creo que es un modelo que estará listo en su momento para conectarse nuevamente con el ecuatoriano. Estamos trabajando muy duro con el equipo, porque como dice Marisol, Suzuki se está preparando para llevar al ecuatoriano al siguiente nivel. Y el ecuatoriano va a poder palpar y vivir la experiencia de los modelos que él está buscando y que él va a necesitar. Claro, y tienes mucha razón. De hecho, yo soy una de las personas que tiene buena experiencia, porque yo aprendí a manejar en un Suzuki Forza 2. Entonces, cuando tengamos un suite, vas a ser de los primeros que vamos a llamar para que pruebes. Y les agradezco mucho por eso. Pero hoy hablemos de lo que ya está aquí en Ecuador y lo que ya puede probar la gente, ya puede tener su nuevo Vitara en su garaje. Así que, ¿qué te parece, Juan Sebastián? Si me vas contando un poquito acerca de lo que nos ofrece el nuevo Vitara. Perfecto. Bueno, el Vitara, yo creo que, como decimos, parte desde... Yo creo que es un producto que nos conecta con nuestro pasado y nos proyecta hacia nuestro futuro. Realmente, el Vitara, nosotros lo marcamos como un producto ícono que regresa al ecuador para marcar el futuro de Suzuki aquí. Adicional, es un vehículo que incorpora un infotainment de vanguardia totalmente. Realmente, sentimos que el consumidor busca estar conectado ahora todo el tiempo y realmente disfrutar de su experiencia de conducción. Estos vehículos cuentan con pantallas de 9 pulgadas táctiles, con Apple CarPlay y Android Auto. En el tradicional Vitara, yo creo que lo que puede transmitir son estos genes auténticos de un SUV. Realmente, incorpora, como digo, tecnologías, tenemos llaves inteligentes con botón de encendido y esto va a permitir que la gente se pueda conectar en la actualidad y su estilo de vida realmente se adapte, digamos bien el Vitara, se adapte al estilo de vida de las personas con un estilo de vida mucho más moderno y mucho más actual. Es lo que estamos buscando con este modelo. Algo que destaca mucho del Vitara y en general de los vehículos Suzuki, son vehículos ligeros y por lo tanto incorporan motores que nos permiten a nosotros tener una eficiencia de combustible, que es algo muy interesante. A través de las pruebas de manejo que nosotros hemos realizado, junto con medios de comunicación, clientes, amigos, hemos podido identificar que este es un vehículo que se adapta mucho a las necesidades que busca ahora el consumidor. Tener un vehículo que tenga un buen rendimiento, que tenga una buena eficiencia de combustible, que tenga un buen desempeño, tanto dentro como fuera de ruta. Y esto ha permitido que el Vitara realmente conecte desde entrada con los ecuatorianos. Como te comentó Marisol, tuvimos una gran bienvenida ya con la introducción del producto y estamos esperando obviamente mucho más por parte del consumidor. Sin duda logramos. Pero bueno, hay mucha gente que está viendo este video y sin duda quiere saber cómo puede adquirir un Vitara, cuáles son los medios y si existen planes de financiamiento. A ver, primero los clientes pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, que es suzukiautos.es y también pueden a través de nuestra página web, que es suzukiecuador.com. Entonces, por aquí, ¿qué hace el cliente? Llega, busca información, puede encontrar nuestros modelos, puede encontrar lo que nosotros podemos hacer en nuestros talleres, porque nosotros estamos aquí disponibles para recibir todos los Suzuki's que hay en el mercado. Y adicional a esto, puede encontrar la ubicación del SZK Store que más le convenga. Con esto, ¿qué estamos nosotros buscando? Que el cliente primero conecte con la marca. Nosotros ya le ofrecemos a través de nuestras redes sociales y dentro de nuestra página web que pueda ser una prueba de manejo. Agendamos una cita, lo más importante todavía en nuestra industria automotriz es que el cliente llegue al piso y nosotros aquí le vamos a atender con nuestros asesores comerciales para ver cuál es su necesidad. Le vamos a hacer probar el vehículo y nosotros tenemos planes de financiamiento crédito directo. Nosotros tenemos aquí desde 20% de entrada, puede llegar hasta 72 meses. Tenemos planes de compra programada en donde el cliente puede ir ahorrando para comprar hasta el final a través de un sorteo o a través de una licitación hasta con 84 meses plazo. Podemos hacer también con tarjeta de crédito y también por supuesto de contado puede adquirir el cliente su vehículo. Es más, si es que tienes un vehículo como parte de pago, todos nuestros SZK Store están dispuestos a tomar tu vehículo. Muy bien amigos, así que ya saben, tienen muchos medios para poder reencontrarse con su guitarra, para poder a futuro reencontrarse con su suite y sin duda poder adquirir un Suzuki. Bueno, pues finalmente ya, como se podría decir, terminando la entrevista, yo quiero pedirles que le den un mensaje a todas las personas que nos están viendo que son amantes de la marca y les hagan también la invitación para que vengan, se reencuentren con su modelo Suzuki y pues puedan volver a enamorarse del primer carro que como en mi caso fue el que yo aprendí a conducir. Perfecto, bueno, yo diría que uno de los mensajes es bienvenidos al siguiente nivel de Suzuki en Ecuador. Oficialmente llegamos con casa propia, listos para conectar con todos los fanáticos de la marca, para mostrarles una nueva generación de vehículos que se van a adaptar a sus estilos de vida totalmente modernos y actuales. Estamos listos de igual manera para recibir a todos los actuales propietarios de vehículos Suzuki en el país, que es una gran noticia. Contamos con todos nuestros talleres para que todos los Suzuki que están rodando desde hace muchos años y aquí en el país puedan venir a nuestros talleres y realmente sean atendidos por manos de expertas, contando con accesorios y partes genuinas que la marca está ofreciendo aquí en este momento. Así que les damos la bienvenida a esta nueva experiencia 100% original Suzuki con un ADN japonés y una calidad que siempre va a ser parte de nuestra insignia y de nuestra promesa como marca. Bueno, les esperamos en los DSZK Store, como te comenté, estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato y además puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web suzukiecuador.com Te agradezco mucho por estar aquí. Sí, a ustedes por la entrevista y sin duda tienen vehículos de vanguardia como se había dicho. Así que eso es amigos, han conocido todas las novedades de Suzuki y de mi parte pues también les invito que vengan, conozcan, realmente están muy bonitos y es mucho mejor verlos en persona y pues estamos aquí contentos y felices y diciéndoles gracias por siempre estar pendientes del contenido de Speed Engine y siempre obtener la mejor información automotriz en GarageBlog. Yo de mi parte me despido sin antes agradecer a nuestros invitados de esta noche. Marisol Jacome, gerente comercial de Suzuki, Ecuador y también Juan Sebastián Becerra, gerente de marketing. Un abrazo, amantes de la velocidad del Ecuador y del mundo. Gracias. Gracias.